Bienvenidos a Nitran Hipster, el único podcast de internet que te va a poner un video para que veas como duermen las ardillas. Porque así de metiche somos los seres humanos, que queremos ver cómo duermen las ardillas. O sea, uno así todo tranquilito durmiendo y alguien con una lente ahí viendo este tipo. ¡Suscríbete al canal! A ese nivel. Bueno, espero que estén súper bien, súper cool. Y hoy no es que sea Nitran Hipster, es que tengo que estar cero hipster con gorrita y todo. ¿No? Bueno, eso es el sitio de Batman, pero ajá. Porque el tema que voy a tocar hoy... Ok, vamos a ver. Nos vamos a acompañar. Va a ser un tema tan, pero tan, pero tan hipster. Que dije, no, yo tengo que ser lo más anti-hipster que pueda. De hecho, debí haberlo hecho sin barba, sin... Bueno, ahorita no tengo barba, sino... Ajá. El punto es que es tan hipster que no podía. No podía ser el rey de los hipster y iba a ser el Java de Hot. Java de hipster. De los hipster. Que ya no existen, por cierto. Qué loco, ¿no? Como... Uy, desaparecieron. Estoy buscando aquí una carpeta muy particular. ¿Por qué? Desde que yo tengo uso de razón. Aquí está. Hoy sí les prometo que les pongo fotos. Pero igual como casi nadie está viendo los videos. Como que, bueno, igual si no los ven para que... La gente que lo vio los videos y me escribió como que... Ah, para ver la foto se la mandé sin problema. Pero si no ves el video, como te la mando. Sé que no. Estás pendiente. En fin. Desde que yo tengo uso de razón. A mí la fotografía siempre me ha gustado. No que... Sí, es por Spiderman. O sea, me parece genial que este superhéroe tuviese... O sea, su hobby fuese su trabajo. O bueno, yo pensaba que era un hobby. Podía ser un trabajo. Que ser fotógrafo. Aunque le paguen una miseria. Y... Y desde muy pequeño. Yo recuerdo irme de vacaciones con... Con mis papás. Y a nosotros nos compraban... Cámaras desechables. Que uno podía meter debajo del agua. Y eran muy cool. Esas fotos no se las voy a mostrar porque son privadas. Son de mi familia. Pero... Cuando nos íbamos al campamento. Era casi que toma. Para tus recuerdos. Y es de las mejores cosas que existen. Las cámaras... Bueno, es de chales. Pero de rollo. Bueno, pasaron los años. Yo fui creciendo. Hice un par de cursos de fotografía. Y por un par me refiero literalmente a dos. Pero al mismo nivel. Lo cual es súper cool. Súper, súper, súper cool. Y esperen un segundito que estoy aquí. Tengo varias cosas aquí pendientes por hablar. Y no quiero equivocarme. Bueno, tengo varias cosas por hablar. Sobre el tema de la fotografía. Y en este caso, la fotografía analógica. Que mi profesor de fotografía me dijo. No me gusta el término analógico. Porque suena como viejo. Como, mira. No. Sigue siendo fotografía. Y como que tienes razón. Me dijo cuál nombre utilizar de ahora en adelante. Y se me olvidó. Esa es la verdad. Pero. Bueno, yo descubrí. En el sentido de que yo para mí descubrí. No fue como que descubrí el... Ah, América. El término lomografía. Que es bastante más... Más libre. Es como tomar fotos sin pensar tanto en las cosas. Sin como que, mira. Este encuadre. Me gusta. No sé qué. Ah, boom. Y se hace normalmente con cámaras. O hechas a mano. O de juguetes. Porque si hay cámaras de juguetes. No me refiero a... Se meten clic. Y no hace nada sin hacer clic. Sino cámaras de plástico. Obviamente son para... Para... Rollos fotográficos. Y... Y yo me enamoré de ese mundo. De hecho, en la universidad. En fotografía. Dos. O pudo haber sido uno. Honestamente no recuerdo. Creo que fue uno. Uno hacía su propia cámara con... 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 Utilizaba dos rollos fotográficos. Uno se perdía. Que uno imprimía la cámara. Y la armaba. Y... A ver. Hay cámaras de juguete. Que tú puedes comprar. Mal llamadas toy cameras. Pero no es que sean de juguete. Sino que son mucho más sencillas y más prácticas. Y de entonces yo siempre quise tener una... Houga. O bueno. Como le diríamos en español. Olga. Porque... No. Tañón. Me di cuenta que hay mucha gente en América que no... No... No sabe quién es Olga Tañón al nivel que lo saben los venezolanos. O sea, como que pasan coleto en su casa. O sea, sí. En fin. Me... Regalé una Houga. Una... Cámara Houga. Bueno. Quienes me siguen en Instagram. Seguramente vieron en algún momento. La... La Warrior. Como la bauticé. Porque le... Coloqué... Tape es el término. Es el tierro que es de plástico y marrón. Yo siempre confundo tierro, tape... Cinta para... Unir dos materiales. Como sea que se llame. Y... La libertad que te da esto. Es... Es de un sabroso. O sea, ir por la calle y decir... Me gusta esto. Voy a tratar de enfocarlo como pueda. Voy a tomar la foto como salga. Y después veré qué fue lo que salió. Y es para recibir las fotos y darte cuenta que la mitad no sirven. Pero hay unas que sí salieron tal vez como lo pensaste o como no. Es... Uff. Una de las mejores sensaciones que hay. Qué cosa tan cool... Otra cosa cool, perdón. De esto es... No pensar en que me van a robar. ¿Ok? Porque sé que me quieren robar esta cámara. No es como que me robé el teléfono. No es como que me robé una cámara digital. Que me lo diría. Que el dolor sería más que todo simbólico y que me robaron. Y... Y coño, al final no la van a poder usar. Como que por qué vas a robarte una cámara vieja. Que honestamente no... Que necesidad. Escucha, 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 escucha. ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso? ¿Qué sabroso? Buena persona que ha hecho aparente en la vida. No leí el manual. Y... No es tu exteno. Ajá. B es de bulb. Y en es de natural. En bulb, el trigger, el disparador. Hasta que tú no lo sueltas, no se cierra. Entonces queda exponiendo mientras tú estés presionando. Y contó de que mi movimiento era ese segundo que tardan... Se sobreexpone la foto. Y salió todo movido. Y hubo muchas fotos que se dieron movidas debido a este botoncito de aquí abajo. Del que casi nadie habla en los videos. Lo... Vi a uno mucho después. Ya como en la quinta foto que yo había tomado. Que decían. Mira, hay un botón aquí abajo que es para esto. Esto es lo que significa. Yo como que... Si hubiesen empezado por ahí. Y... Es muy cool. Es una libertad. Y hoy sí les voy a mostrar las fotos que salieron con esta cámara. Según no la muestro porque a lo mejor no la puedo mostrar. A lo mejor porque es contenido personal. Familiar. ¿No? Pero... Aquí voy a tener que... Les gustar el timing con las fotos. Pero... Aquí voy. Esta es la foto número uno. Ábrete. ¿Qué es un árbol movido? Porque, como les dije, se les movió. Está en bulb. La número dos es... La perra de la casa. Chimuela. Movida. Con dos pares de ojo y de oreja. Muy rara la foto. Precisamente por eso. Por el bendito... Botón de bulb. Y... Y natural. Luego hay una hermosa vista desde el patio de la casa. En la que solo está enfocado el centro. Porque... Esta cámara tiene... Su rango de enfoque es... Como si esto fuese en términos reales. Una persona. No sé si se ve. Una persona. Tres personas. Un montón de personas. Y una montaña. O sea, tú no puedes tomar fotos a un vehículo. Porque no hay función de vehículo. No puedes tomar una foto a una taza de té. Porque no hay función de taza de té. A un cambur. Tampoco. Al menos que el cambur esté en la montaña. Y pongas en montaña. Se va a ver la montaña. Pero no se va a ver el cambur. Muy mal de parte de los chinos. Porque es una cámara china. Es de plástico. No puede volar. Ajá. Y va por la tres. ¿Cierto? Un paisaje desde el patio. Las casitas. Están de pool. Otra foto de internet. Tomarle unas fotos a unos pinos. No salió. Este fue otro árbol. Con unos cables que tambú se leó. Esto es una porción porque ya de fotos. Aquí ya le había cambiado el. La programación. Este fue un sábado. Que salí. Fue un día. Increíble. Fue un día. Bastante bonito. Que salí. Bajé a Caracas. Y. Y nada. Tomé fotos. Como esto. Y esta es una vista. Muy bonita. Desde la montaña. La montaña está en Caracas. Esto es. En una. Fuente. En el parque de los caos. Que está apagada la fuente. Porque. Típico que vas a tomar fotos. A un parque de una fuente. Y la. Fuente no tiene agua. Está haciendo mantenimiento. Supongo yo. No lo sé. Ella es Oriana. Yo siempre la he mencionado. En los videos. De vez en cuando. Ven que si se enfoca bien. En el área de. De retrato. Está todo. Por menos. Ella sale enfocada. A ver. Sí. Sí. Justamente el foco está ahí en el centro. Esta es la opción de retrato. La siguiente. No la voy a poner. Porque soy yo. Con. Dios mío. Qué cara. Le pedí el favor de que. Sale. Pasé la cámara. Después tomó una foto. Me tomó una foto a mí. Que me está echando hacia atrás. Lo que sale enfocado es esto. Y. Mi cara de. No se ojo para. Este es un edificio. Que se ve desde. Cómo se llama esto. Esto fue un museo de zoología. Qué horrible ese museo. Puros animales tiesos ahí. Y secos. Como muertos. Obviamente estaban muertos. No. Pero. Más muertos de lo normal. Un señor. En. Que me llamó a atención. Que volví. Estaba en una alcantarilla. Reparando. Algo en la alcantarilla. Y. Ah mira. Estoy interesante. Esto es desde el otro museo. Donde hay unas cosas. Fantásticas. Geniales. Me gustó bastante. Bueno. Sería fue bastante. Bastante bonito. El elevado de San Antonio. Que es como que. San Antonio. El elevado. Salió muy muy típico. Y dije. Quiero tomar una foto. A contraluz. Salió bastante cool. La verdad. Esta tampoco. Esta es de mis sobrinos. Pero. Es una foto bastante buena. Pero no se las puedo poner. Porque son mis sobrinos. Y. Tienen que sí. Cuatro años. Y no quiero poner. Fotos de mis sobrinas. Cuatro años en internet. Esta creo que fue la última. Que se parece bastante. A. A la que tomé. El primer día. Cuando. Baje a Caracas. Pero. Desde otro lugar. Donde hay una construcción. Y unos tubos. Bueno. Esto se ve cool. Vamos a ver que sale. Y. Y volvimos al árbol. Aquí lo importante es que. Con estas cámaras. Las cosas no siempre salen como tú quieres. Eso es algo que. Que aún estoy aprendiendo. En la vida en general. Salen cosas bonitas. Salen. Muchas no salen bien. Pero son experiencias. ¿No? Lo importante es aprender a. Aceptarlas. Abrazarlas. De una u otra manera. Ver como uno las internaliza. Y aunque sea un proceso. Hay que seguir. Tomando fotos. Que bonita reflexión. A veces tengo mis momentos. Curioso. Déjenme saber en los comentarios. Que opinan ustedes. Sobre. Las cámaras. Vintage. Las cámaras retro. La fotografía analógica. Y ya hoy es el último. Video de. Septiembre. Saben lo que significa eso. ¿No? Lo que se viene. Sí. Eso es lo que se viene. Y estén pendientes en Instagram. Porque voy a hacer varias dinámicas por ella. Un saludo. Cuídense mucho. Y recuerden que lo que no los mata. Los hace un. Superhéroe.